Deseamos que las vecinas y los vecinos se apropien de este proyecto, que cada casa y que cada esquina marcada por este proyecto reciba las miradas del barrio y que las personas pregunten, escuchen, puedan volver a preguntar y les podamos seguir contestando. Muchas gracias. Nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Nosotros empezamos a salir de las celdas, empezamos a patear las puertas, gritar y cantar. Sabíamos que nuestras voces se oían hasta la calle. Nos vaciaron. Se va a servir para todo, además. No es solo el pasado. La memoria es el presente. Pero el nombre de él es porque Alba es una cosa hermosa y no es positiva, además. Entonces es verdad. Está muy bien vuestos nombres. No tiene nada que... No tiene nada que... ¡Bravo!